Pero para Unión Española, la maneja ahora Roncal. Este es Can, va Israel. La pelota al espacio, cuidado. El servicio buscando por derecha. Ahora Balón al segundo paro y está el primero gol. ¡Gol! De Virgen de Guadalupe. La pelota por derecha, el centro al área. Y llegó Castañeda para empujarla. Empujarla, solamente para tocarla y anotar el primero. En ocho minutos ya de la primera parte, Virgen de Guadalupe tiene uno. Unión Española cero, apareció Castañeda. La firma del gol es un golazo de Jotpeque. El placer de hacer deporte, Jorge Gallegos. Golazo de Castañeda, golazo de Virgen de Guadalupe que se pone adelante. Ahora, describiendo un poco la jugada, creo que al final un poco que la defensa de Unión Española se confía un poco porque pensó que González estaba en posición adelantada. Sin embargo, estaba muy bien. Avanza por aquí el Capitán, cuidado. Balón al espacio y está apretado. ¡Ojo que está apretado a Chufardi! Está en el área y está el segundo. ¡Golazo! ¡Gol! De Virgen de Guadalupe, la pelota al espacio. En primera instancia estaba habilitado y después se la terminaron de acomodar. Perfectamente habilitado. Por aquí llegó Chufardi. En 29 minutos pone el segundo para el equipo dorado. Ahora, Virgen de Guadalupe tiene dos. Unión Española cero. Apareció Aarón Chufardi. La firma del gol es un golazo de Jotpeg. El placer de hacer deporte. Jorge Gallego lo gana Virgen por dos a cero. Sigue usted nomás. La maneja ahora Rolando Prieto. El balón hacia adelante. Querida por aquí la gente de Unión Española. Este es Zabala. ¡Zuña! ¡Martel! Avanza por aquí Virgen de Guadalupe. Se viene Martel. Cuchariaba la pelota buscando a José. Buscando al Charapa Moreno. El árbitro Pobiano ha pitado una falta.